Bueno, arrancamos con este cuarto capítulo, si no me equivoco, de Kick-Ass. Casi digo el nombre del juego que estoy... que ya grabé el gameplay número 1. Y pasé al capítulo número 1. Y si ese vídeo, como anunció en el gameplay anterior, si ese vídeo llega a los 10 likes, voy a terminar de subir el gameplay completo. Si no, directamente me voy a dedicar a jugarlo y luego de terminarlo editar todo para sólo subir todas las cinemáticas por un lado y por otro todo el enfrentamiento contra todos los jefes. Así de esa forma muestro mucho tiempo de edición, ya que tengo que editar capítulo por capítulo y cortando, omitiendo las partes que no pude superar y ordenarlo todo para que quede bien, para que sea lo más corto posible. Y bueno, vamos a arrancar este capítulo. Esto ya se vio en el capítulo anterior al final, pero pertenece a este capítulo que es la misión 4 iniciada. A ver... bueno, sé que el juego que tengo ya grabado en el capítulo número 1 es Vanquish. Después, no sé si dentro de un rato voy a prender la consola para grabar algún otro juego. O sea, por lo menos tener tres o cuatro juegos diferentes para subir cada uno un video inicial, como para ver si tiene la aprobación de diez me gustas. O sea, diez personas. Una vez que tenga esa aprobación, subiré ordenadamente los videos así del gameplay que haya superado primero los diez me gustas. Lo subiré completo y después, aparte, todas las cinemáticas y todo el tratamiento como trató los jefes, como siempre hago. Y estoy mirando mi consola. Justo se me ocurrió mirarla. Arriba de la consola está el casco, un casco de airman que estoy haciendo. Pero veo que, no sé por qué, el chip RGH está prendido. Y la consola está apagada. O sea, está suspendido, está apagada porque no está encendida. Está enchufada nomás. Pero veo que el chip RGH está prendido porque tiene su LED rojo que se ve a través de los agujeros de respiración, por decir. Bueno, a ver si hay algo para pintar, algo para tachar el nombre de Motherfucker, pues seguramente habrá esclachado el cementerio. A ver, a ver. Bueno, no se ve nada. Este está cortado al estilo cubo. Bueno, vamos a ver. El mapa se está extendiendo demasiado. El cementerio, no sé por qué muestran tanto el cementerio. O sea, tenía el camino para seguir, pero quiero ver, para no saltearme ningún grafiti de Motherfucker. Ah, acá está la flecha. Vamos a ver. No, no hay nada por eso. Muy grande el cementerio, además para estar recorriendo buscando todo eso. No sé si subir derecho. Acá hay una curva. Derecho, curva. Vamos por este lado. A ver cómo caen las hojitas. A ver, a ver, a ver. ¿Hay algo? Bueno, hay un grupo de matones. A ver si los puedo esquivar. Ya empezó la música de combate. Vamos a seguir. Ah, creo que lo superé, sin pelear. A ver, ¿qué dicen? Todas las veces que no le di bola a lo que hagan, como ahora que estoy hablando y no puedo concentrarme y hablar, siempre me quedaba prácticamente colgado en el juego, titlado. No podía pasar porque no sabía que tenía que hacer, por no prestar atención. Por eso directamente no omito las cinemáticas. Algunas cinemáticas de videojuegos te dicen lo que tenés que hacer. Te la asaltás y después quedás como... ¿Y ahora qué hago? Queda así, parado, sin hacer nada. Y no sabes para qué lado tenías que ir. Seguramente la cinemática te dice que vayas para allá y te vas para el otro lado. Y arruinas todo. Bueno, creo que ya sé para dónde tengo que ir, que es donde están los matones. Vamos a ver si lo puedo esquivar. Tiene arma. Los dos tienen armas. ¿Morieron? Ah, pensé que morieron por el ruido que hicieron. Vamos a seguir caminando, pasando, a ver qué puedo hacer. Mira que tengo que pelear contra la policía. Sí, a la policía tengo que pelearle, parece. Bueno, bueno, bueno. Mira. Vi al que tiene el arma. Se está cubriendo el desgraciado de más. Se cubre con los otros. Tengo que derrotar al del arma. Gira. Ay, me dejó girar. Las balas no se pueden esquivar, seguramente. Vamos a desarmarlo, ya que está. Ah, pero ya está derrotado. Tiro el arma. A este vamos a intentar desarmarlo. Tiene la macana. No me deja golpearlo. Así que primero contra este. Uy, me dio la nuca. Ahora tengo que ir con cuidado porque creo que me queda un salvo golpe. Ah, es una mujer. Listo, derrotado. Ahora vamos con la mujer con la pican. Vamos a intentar desarmarla. Ya está. Sí, desarmada. Igual me puede hacer daño. Pero no tanto como me decían antes. A ver si me deja casar ahora. Creo que sí. No tuve que derrotar. Otra barrera. No sé si me dejarán pasar. O tengo que derrotar a todos. Voy a intentar pasar sin pelear. Bueno, también se podía pasar. Pero no me abrió el portón. Así que voy a tener que derrotarlos. Hay matones. No sé contra quién peleo. Si contra la policía o contra los matones. Todos tienen armas. Y ese tiene una escopeta. Así que voy primero por el de la escopeta. Aunque todos tienen armas. Justo me defendí. Ahora voy a buscar al... Que saca un chingo, el detraciado. Desarmalo. ¿Por qué me trajeron para ese lado? Vamos a poner para allá. Alejandro, que tienen armas. Vamos a ver quién se la va conmigo. Le voy a pegar al grandote este. Pero me interrumpieron. Pero pega... Combo. Vamos que no se defiende. No sé por qué es negro con los puños blancos. Dejame golpear el grandote. Ah, si justo apreté el botón para defenderme. A este no le queda mucho. Un muñeco de práctica parecido. Porque se dejó golpear todo el tiempo. Ajá. Bug Supremo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a darle el guardo a este. Y ahora seguramente se va a meter el otro a defenderlo. Sabía... No me arrastren para el otro lado. Esa... Esa estuvo interesante. Eso sí fue el Ultra Instinto. Justo en la patada. Desapareció y apareció en el otro lugar. Listo, listo. Vamos contra el grandote. Listo, fatalo. Listo. He estado por apretar el alt, pero no quiero apretarlo porque quiero que sean las muertes rápidas. Quizás de acá arriba abro el portón. Puede ser porque hay más... Más de estos. Ah, sí. Ahí estaba el talero. Podía haber pasado para acá directamente. Me parece. Y hay que ir a desarmar primero a este. Sabía que iba a disparar. Creo que eso... Me marca que me puede matar de un disparo. Así que vamos a sacarle el arma. Listo. Desarmado. Y listo para caer sobre su tumba. Oh, este grandote sí se defiende. Toma, grandote. Usar un par de patadas para que no se levante. ¡No tiene cabeza! No. Lejos de la pared porque no quiero que se volvíe. Va contra el otro. Que quiero pelearle al otro. Ah, tiene un burrito. Una bolinita tiene. Vamos por el otro. Desgraciado. Voy a pegar por la espalda. Justo. Tengo que apretar el botón que era para dar... La liquidación... Especial. En vez de liquidar más rápido, tardo más con eso. Ahora sí. Ahora puedo abrir la reja. Omitiendo la mayoría de los enemigos. Vamos a apretar. A ver justo. La cuestión es que no... No vi ningún... Letrero de... De... Motherfucker. O sea, ni un Sprite. Ni un graffiti. A ver si abrió. Sí, creo que puedo pasar sin... Saltándome directamente toda esa parte. A ver. A ver si puedo seguir saltando partes. ¿Dónde está la flecha mía? Uy, pero ya no hay más bases de las telefónicas. Así que... No me puedo divertir rompiendo todas las cosas como lo hacían. Bueno, eh... Bueno, allá hay un grupo de enemigos. A ver si los puedo pasar. Tienen armas. Así que voy a intentar ir todo por este costado. Creo que... ¡Ah, mirá! Es el enemigo. O sea que esta parte tengo que acelerarse aquí. Ahí está el boss. Creo que es el boss. Vamos primero por el de la metralleta. Y uno tiene una manopla. Así que... Hay muchas cosas así que... He hecho así el de la metralleta primero porque es el único que me puede atacar a lejos. Ah, tapó. ¿Esto lo desarmé? Sí. Desarmado. Vamos para allá. Bueno, ya sabemos a quién golpear. Vamos a probar... Si puedo hasta pasar sin pelear. Pero me lo estoy llevando. Sí, creo que puedo, sí. Sí. Ayer con más. Sí, la música terminó. Mucha gente armada. Tengo que saber cuál es el camino. Para ver si puedo pasar. Yo no soy Kikaze. Ja, ja, ja. Ya se escapé. Bueno, y acá creo que sí o sí. Tengo que pelear. Aunque acá hay un... Algo... No, no. Hay nada. O sí. Ah, no puedo pasar. No, te metas ahí. Capaz que me bugueo. Ah, bueno. El camino era hacia allá. Están todos armados. Quiero una mejor vista. Creo que tengo que subir las escaleras, así que vamos a rodar. No me pegó. No me pegó. Puedo seguir derecho. No, este gameplay va a ser bastante corto, parece. A comparación de los anteriores. Porque estoy pasando todo. Paso sin... Paso sin... Empezar. Bueno, ahora tengo que subir. Esta vez vamos a elegir este camino. Ya está el... Cositos auto guardado. Ajá. Ahora déjenme ver. La policía. Ya marca la flecha para donde tengo que ir. Vamos a... A ver si me dejan pasarla. Esa. Seguí corriendo. Bueno. Pasamos eso. La flecha ya me marca que es para allá. Justo ahora me llaman. Decime que no fue una mala opción haber esquivado. Para la música. Pensé que me dieron a poder pegar un escopetazo en la espalda. Por estar con el teléfono. Eh, bueno. Tengo que meterme a la madriguera. O sea, ese... Prácticamente era como un topo ese. Ese jefe. Es como un topo. Prácticamente me hace meter una madriguera. O en un tubo. Y el tipo tiene... Pinta de topo. Requiem. ¿Puedo caminar? Sí. Ahí es que hice. Da. Bueno, bueno. Pasé bastante rápido la primera parte. Prácticamente... Eso lo esquive casi todos los mendigos. Y a ver, ahora no creo que me dejen porque esto es más cerrado. Pero voy a intentar seguir haciendo lo mismo. Seguir pasando todo. Tiene un ejército, pero no... he estado esperando por sus vidas. Nada para tracharme. La guerra secreta no está en la vida real, espero que sea, porque vamos a necesitar ayuda. ¡Muchas cosas! Ok, ¿se puso a caminar como un tonto? Estas son las vías del tren. ¿Puedo esperar a que pase el tren para salir? Ah, no, acá tengo todo mi camino. ¿Pero el riesgo que el tren viene de frente ahora? A ver... Viene de frente. No sé si puedo bajar, pero ahora no me da riesgo. Voy a seguir así, todo despacito. ¿Qué habrá por el otro camino? Yo sigo el camino por donde viene el tren. Vamos, vamos, vamos. Mirador. Por las dudas, más rápido. Ah, tenía tiempo. Bueno, justo pasó. Ahora vamos, ¿qué hay allá? Un foco. Ah, era bastante largo ese camino. Bueno, ahí tenemos un punto de checkpoint. Debe ser, porque se guarda automáticamente. ¿De qué es ese tema? Parecía el tema que dice... O algo así. No sé, no conozco el tema. Ah, es por allá del camino. Ya cortamos todo el camino del tren, parece. Bueno, acá parece un punto de enfrentamiento. Es derecho, me parece porque no... Ah, no. Allá está camino. Creo que puedo seguir pasando. No me peguen un escopetazo en la espalda, por favor. ¿Qué es eso? Nada. Bueno, vamos a seguir. Creo que ya paro la música. O casi creo que voy a tener que derrotarlo porque tengo que desactivar algo. ¿Quién tiene el arma? ¿Quién tiene el arma? El gordo tiene el arma más grande. Vamos por el gordo. Vamos por el gordo. ¡Uy! Los botones se me mezclaron. ¡Roda! 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 ¡Roda, cerdo! ¡Roda! 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 ¿Por qué no lo desarma? Vamos a rodar por las dudas que me tienen un tiro en la espalda. ¿Cuál es el del arma? Saludir, desgraciado. ¿Vale? ¡No! Ahora sí voy a desarmar. Ahora puedo pelear más tranquilo. Bueno, ese también tiene un arma. Pero... Sigue vivo. Pero no es tanto como la otra. Porque son de cuerpo a cuerpo. Y a eso me puedo enfrentar porque... Tienen el aviso cuando van a atacar. A diferencia del otro que es más lejano. Tiene un mayor alcance. Pero igual tengo que derrotar el del arma primero porque son los que sacan más. El grandote me quiso pegar. Vamos por el grandote. Bueno, vamos por el flaquito este que está molestando. Prácticamente golpeó más rápido. Creo que son más ágiles. Vamos por este que es un... Bueno, ya está derrotado. Casi me la da. Apreto el botón justo. Vamos contra el grandote que es el último. Ahí, justo en la cama. Murió en la cama. Está descansando nomás. Así que nadie murió. Nadie muere en el juego. Está descansando. Vamos a activar esta porquería. Va a desactivar. Ahí le re. Otra vez. Pense que iba a estar en el mismo lugar. Pero me lo cambié. A ver. A ver si. Creo que ahora se apaga esto. Ya, se apagó. Listo. Vivo camino. Espero que si llegue a enemigos también se lo pueda esquivar como viene haciendo hasta ahora. No creo ni nada. Agarrar el señal. Bueno acá hay un camino. Capaz acá hay algo para tachar. ¡Guau! ¡Eres un brillante puro! Los enemigos Ah, volvemos a la vida del tren Ya sabemos por donde vive y para allá Ya me acordaron el camino ¡No, el tren! Bueno, si se muere. Vamos de nuevo Ahora sí Ah, era un camino corto Pensé que iba a ser todo largo como siempre Ajá, acá está la salida creo, porque es una cosa allá Vamos a ver qué pasa Punto de carga ¿Se puede haber visto? No Ok, figura amarilla entonces El mapa de la estación del tren Vamos a girar el mapa Acá está la policía Ah, creo que sí se puede abrir Acá hay algo para abrir Acá hay algo para abrir Listo A ver si se vio esa la amarilla justo Sí ¿Qué habrá acá adentro? Espero que no me esté esperando algo para aburrirme Bien Bien Bueno, solo para enganchar señal wifi Bueno, escribimos un beat Seguramente estará compartiendo todos los videos con su lado ¡Uy, desgraciado! ¡Ey! Y no pienso ni siquiera pensar en mover No se siente ni siquiera No se siente ni siquiera ¡Ey! Y se aleja además para dispararme ¡Eso es lo que pasa por no esquivarlo! ¡Eso es lo que pasa por no esquivarlo! ¡Eso es lo que pasa por no esquivarlo! ¡Ey! 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 ¿Tiene una escalera? ¿Dónde está la escalera de paso? ¿Será esta? No me dejan bajar. ¡Qué desgraciado! Tengo que derrotarlo, creo. Ahora tengo que pasar por el tren. Ah, tengo que pasar por el tren. Pero no me dejan bajar el tren ahora. Vamos a ver para dónde puedo ir. ¿Tengo que esperar al otro tren? Sí, porque el camino es para acá. Ahí frena el tren. Puedo seguir sin pelear. Abre las puertas. Ahí está. Paso derecho. Es para allá. Acá hay otra puerta que puedo pasar. ¿Qué es eso? El cartel este nuevo. Que dice... Robit. ¿Sería un plagio de Wall-E o algo así? Vamos a ver qué tanto tengo. Espera. Al final casi está. Listo. Vamos a ver qué es para la portita amarilla. Ajá. No puedo ser de Motherfucker para atacharlo de nuevo. Alt. Ya van dos en este gameplay. En este video. A ver, se lo sumó a doce. Trece veo contando el primero que no me dice nada. Pero en este cartel ya lo vi. Esto no tiene un arma, sí creo que puedo... Oh, tiene una metralleta. Tiene arma, tiene arma. Tiene arma. Espérame. Bueno, parece que... Son ciegos de vista. O sea, son de vista corta. Se me alejo demasiado y tiene la escopeta. El desgraciado de ese. Vamos derecho, vamos derecho. Creo que la escopeta para disparar tiene que estar más cerca, además. ¿Me están siguiendo? Parecía que escuché un golpe. La policía. La policía. La policía disparan más... Más que los otros, prácticamente. Como que tienen... Se sienten más libres de... De abrir fuego. Nosotros como que esperan, como que dudan. Pero la policía directamente fueron lo único que me dispararon hasta ahora, creo. Creo. O sea... Oh, cabinita. No, me dejaron romper la cabina. Yo quería romper la cabina. ¿Por qué una cabina no lo pude romper? A ver... ¿Qué dice? ¿Centra tiene que desarmar a los enemigos? Bueno, ya me centré en eso. No era necesario que me lo digan. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ese es el parque central? ¿Puedo volver para atrás a ver si hay algo ahí para pintar? Vamos a ver si puedo volver para atrás, a ver si... No, no se puede volver para atrás, así que atrás no debe haber nada. ¿Tiene el parque central? ¿Y por qué suena esa música medio oriental? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Derecho o para acá? Creo que acá corta el camino ya directamente. A menos que pueda pasar por este costadito. No, no se puede. Entonces... ¿Y acá? Tampoco se puede. Entonces es por acá. Ah, ahora aparece la flecha. Igual iba a recorrer igual para ver si vos... Si había algo para pintar. Algo para tapar. ¿Ahora qué hice? Bueno, así para abajo. ¿Ves? Alguno si hubiese conseguido el juego en... ...en castellano, en español. No sea que hablen directamente. Que esté doblado por los actores. ¿Puedo seguir? No, puedo seguir. Snack Kix. No, Snack Kiosk. Kiosk de snacks. De botanas. A ver... ¿Cómo voy camino hacia el jefe? ¿O no? También marca tanta... ...tanto... ...tan grandes lugares y no... ...no hay nada. ¿En este túnel habrá...? Sí... Sabía que había. Martel de Motherfucker. Trece en este gameplay. Tapado. Trece, catorce. Ya voy pasando en total. O sea que vi. Primero... ...me lo perdí. Por no saber qué hacer. A ver... Espero que en el Cementerio no haya habido ninguno. Bueno... Creo que tengo que... A ver si tiene una escopeta... No, tiene un escudo. Si no está con el topo... Sigo. Es la policía. Bueno... Chao policía. Ya terminó la música. Estoy... Seguro. Oh... Un puente. ¿Por qué tuvo que haber un puente? Es un camino que puedo agarrar. Debe haber algo acá para hacer. Un cartel de Motherfucker algo. Y ese desgraciado tiene una escopeta. No había nada. No había nada. Qué desgraciado. Es una trampa. Bueno, me dejaron el camino bien abierto. Vamos a seguir. Ahora sí. Por las dudas giro. Por si me tiraron un escopetazo. Y ahora... ¿Hacia dónde estaba la flechita? La flecha... Flecha... Ya está. Oh... Pero cómo me vine a perder esa cabina de teléfono. Ajá. Todo niebla. Ah, claro. El otro es niebla roja. Red Mist. Ah, tiene el mat nomás. Si le puedo seguir. Ni siquiera necesité rodar. Bueno, es un mapa que estoy... Un mapa no es... Eh, un mapa. Una misión. Que prácticamente tengo que recorrer. Puedo esquivar todo. Ajá. La policía. Sí. A ver. Ah, están siguiendo a Tony. Creo que... Soy un... Fospechoso o algo así. A ver. Y la flecha está... Desgraciados. Ah, cómo me le truqueo dos y si estoy rodando. Vamos para la calle. Listo. Pasé. No sé si tengo que atravesar la calle ahora. No se ve nada. Por la neblina. Muy riesgoso cruzar la calle, en duda. Pasan autos. Ajá. Bueno. ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo cruzar el otro lado o para el otro lado? Ah, ahí está la escalera para pasar. Ahora me voy a tener que guiar. Con cuidado. Por si me pueden arrollar. Bueno, ahí están. Tengo que pasar por ahí. Puede ser que por acá llegue algo para pintar. A ver. A ver. No. Hay otro camino. Creo que es otro camino. A ver. Sí, parece un camino alternativo. Ah, no. Era para... Otra vez esta porquería era para enganchar señal wifi. No es. Otro tweet. Otro tweet. ¿Puedo ir para acá? No. Tengo que volver todo el camino. No sé por qué... Ah, no puedo atravesar las plantas. O sea, pasar de largo. A ver si tenían armas estos. Eh... Sí, son policías. Voy a intentar todo por el costadito y se me acerca el desgraciado. Ahí está mi flecha amiga. Flecha amiga. Ah, voy a quedar chico entonces para el otro lado. Todo derecho. Oh, va a aparecer la flecha. No. Bajada. Creo que hay un puente allá. Por acá no es. A ver, por acá. Sí que por acá me deja. No, estoy cerca de un túnel. Y si hay un túnel capaz que ir para... Para tachar un escacho de... De mother fucker. A ver, a ver, a ver. Oh, that's beautiful hit girl. Ok. No hay nada, nada, nada. No hay nada. Solo cajas. ¿Quién deja cajas allá abajo de un puente? A ver, entonces... Esto parece un gran pene. Alguien dibujó. Metí un pene acá. Un pene de doble cabeza. Ah, ya está el cartel para tachar. De mother fucker. Creo que este es el cuarto. De este video. Vamos a tachárselo. 14 de 24. Ajá. Prácticamente es pura caminata este. Así que no sé qué voy a hacer ahora. No sé por qué me hacen caminar tanto. No sé por qué hicieron esto. O sea, prácticamente puedo evitar a todos los enemigos. Y ahora qué hago. ¿Dónde está mi flecha amiga? No sé para dónde ir. ¿Por acá? Ah, sí. No. Cierta parte puedo ir, pero... Ajá. Ahora sí podés ir. Está la flecha. Otro puente con seguridad. Espero que no haya ningún cartel ahí porque me voy derecho yo. Bueno. Y acá está... Auto guardado. Y ya veo uno que está bailando y con 12... Dos pistolas. El que tiene la escopeta. Vamos a intentar pasar. Ah, está de espalda. Está de espalda. Y pasado. Que para la música. Listo. Nos sigue un poco. Y ahí se escuchó un golpe parece. Bueno. Pasó la música y pasó el capito. A ver qué dice... Bueno. Así que... La misma misión. Ahora sí. Igual no tiene secuaces muy cosos. Tiene dos con dos hat nomás. Aunque capaz del otro lado hay otra cosa. Realmente puedo darle directamente sin... Sin preocupación. Aunque tendría que matar a los otros dos. Porque yo sí tengo que matar a secuaces parece. Ajá. Empiezo a pelear. El negocio corta su cara. Gordito caraculo. Empiezo la pelea. Ajá. Sabía que tenía más. Estoy apretando el botón. Vamos a desarmarlo. Ya que estamos. Bueno. Voy a empezar a pegar para todos lados. Vamos a matar. A derrotar al del arma. Vamos a desarmarlo. Ya que estoy. Batalla en la cara con su propio bat. Me está picando la nariz justo en este momento. Voy a rascar y voy a cubrirme nomás. Ahora sí. Vamos contra el hombre topo. Y bueno. Se quedó bogeado creo. Creo que sí. Ya está. Eh. Ya no tiene salud. Ya no tiene salud. ¿Por qué? ¿Por qué lo siguen dejando que pelee si no tiene salud? Ah. Ahí está. Faltaba el golpe de brazo. Listo. Ahora a derrotar a estos. Bueno. Ese cayó. Uh. Desgraciado. ¿Dónde está el del arma? Vos no estabas hoy. Dejame el del arma. El del arma quiero derrotar. No le queda nada el del arma. Pero. Alejate. Quiero el del arma. De la metralleta. Vamos a desarmarlo por la duda. Ya no le queda igual vida. Listo. De la nada apareció ese de la metralleta y me pegó bastante disparos. No lo había visto todavía. No sé si apareció de la nada o que era una persona. ¿Y esto? ¿Era el último? Cris D'Amico es el motherfucker. ¿Dónde está? ¡Ah! Sabemos que Cris D'Amico es el motherfucker. Ajá. ¿Terminó la edición 4? No sé si terminó si queda allá acá. Fue muy rápido me parece porque esquivé a todos los enemigos. Ajá. Sí. Terminó. Bueno. Acá termina este capítulo. Ya que arranca la misión número 5. Y vamos a ver. Y claro que está torturando a alguien, no sé quién. Eh, de modo de Rusia. Sigue ahí con ellos. Sí me lo había derrotado ya. Bueno. Está con los otros dos también. No sé quién traje son los otros dos. Bueno. Ahí hay uno. Ah, no voy a decir. Es el motherfucker. ¿Dónde está el motherfucker? Y bueno. Hasta acá queda este gameplay. Y este va a ser, creo que el siguiente. Creo que va a ser el último. Porque ya no muestra a Cris D'Amico. Parece que no vamos a enfrentar contra él. O sea, Mid-Logging. O sea, el motherfucker. Y bueno. Recuerden que ya... Ah, ahí está el otro loquito. Voy a estar subiendo un capítulo. O sea, un gameplay. De un juego llamado Bankish. Y si llegan los 10 likes voy a terminar de subir el gameplay completo. O como expliqué, voy a subir solamente... Si no supera los 10 likes antes de la semana. No sé cuánto tiempo me tome subir lo otro. Porque voy a subir varios capítulos de un gameplay. O sea, voy a subir gameplay Bankish, capítulo 1. Lo que sé, por decir, otro gameplay de Far Cry 2, capítulo 1. Gameplay de Splinter Cell, capítulo 1. Gameplay de Mass Effect, capítulo 1. Quach 2, capítulo 1. Así. Y los que superen los 10 me gustas. Voy a terminar de subir el gameplay completo. Y si no, del... Si no lo superan, voy a subir solamente... El enfrentamiento contra todos los jefes. Y... Todas las cinemáticas compiladas. De todos los juegos. Si... O sea... Si todos superan los 10 me gustas. Voy a subir el primer gameplay completo del... El primero que llega a los 10 me gustas. Lo voy a subir. Prácticamente eso lo voy a empezar a disfrutar. Si hago, ponele... Cuatro videos. O sea... De... Cuatro juegos diferentes. Un capítulo 1. De cuatro juegos. Lo voy a subir todo en el mismo día. Con un espacio de... No sé... Tres horas. O menos. Porque... Por cuatro, doce. Y... Y... Va a ser... Uno va a terminar... Cualquier horario. Capaz uno cada dos horas. Así que bueno... Se arranco a las ocho de la mañana. Termino... De subir los cuatro capítulos. Para ya las cuatro de la tarde. Y lo que sean aprobados. Van a ser subidos... El primero va a ser subido... Quizás al otro día. De algún capítulo. Así como siempre suele ser. Pero en vez de soltar un capítulo por día. De soltar un capítulo por día. Como hacía. Voy a soltar dos o tres capítulos del gameplay por día. Para avanzar más rápido. Y bueno... Así nomás le digo. Porque ya me se está extendiendo demasiado de esto. Y nos vemos en la próxima. Que va a ser el capítulo... Quizás el capítulo final de... De Kick-Ass 2. O sea la misión número 5. No sé cuánto... Cuánto más se extiende. A ver. Y... Nos despedimos. Rompiendo esta gaceta telefónica. Que quizás aparezca en el próximo... En el próximo video. En la misión 5. Capaz parezca restaurado. Porque voy a iniciar esta misión. Y bueno. Hasta acá quedamos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!